¿Qué tal mis brothers? Estamos de vuelta en el canal con otro video del 240 y esta vez comenzamos en MPS Factory, especialistas en fibra de vidrio y fibra de carbono, porque como les he mencionado en videos pasados, estamos rehaciendo casi todas las partes del auto en fibra para bajarle peso y bajarle como 100 kilos, no es poca cosa. Así que ahora entramos al taller, les quiero mostrar todo lo que hacen por acá, porque tienen un nivel y una calidad muy muy altos, su mercado principal es Estados Unidos y ahora están empezando a fabricar para aquí Perú para mejorar el tuning y que podamos tener acceso a buenas partes. Así que ya saben, si quieren realmente conseguir partes de calidad en fibra de vidrio o fibra de carbono, MPS Factory es el lugar. Y comenzamos aquí en el showroom, estamos con Carlos, jefe de proyectos aquí en el taller. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pueden ver aquí atrás, esto es un poquito de la variedad de productos que hacen, todo tipo de body kits. Mayormente la niña que es Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, en realidad de todas las marcas. Entonces ahora les quiero mostrar justamente lo que vamos avanzando. Adelante, adelante, vamos avanzando. Por esta parte tenemos el área de pintura, el área de pintura como es la cámara de pintura. Aquí es donde preparan todas las partes, le hacen las clases para poder venderlas. Para revisar también, ya sale después del proceso de pintura, ¿no? Y por acá tienen unos proyectos. Este eclipse de acá es de Marcio y Alfredo. Sí, de Marcio y Alfredo vamos a hacer la réplica del Rápido y Furiosos, tal cual, vamos a pintar el mismo color verde que tiene. Y aquí también, este es un proyecto muy bonito que tal vez me han visto antes en el canal, este es el carro de Alfredo. Sí, exactamente, el carro de Alfredo, se le ha diseñado lo que es el capote en firma del carbono real. ¡Wow! El carbono real, no es sticker, no es vinil, como lo pueden ver, en firma del carbono real. ¡Qué hermosura! Y no solo eso es en firma de carbono, creo que lo has hecho también. Unas viseras a los faros, la tapa de motor. Esto acá también. Unos faros de parachoque. Y ahora están modificando el body kit para hacerle los laterales también. Sí, están moviendo para hacer el lateral. Que eso no venía con el body kit que se trajo. No, no venía exactamente. El demo que tenemos y sobre eso vamos a trabajar, con esos laterales. Y todo esto es desarrollo in-house, todo lo hacen aquí, miden, cortan, prueban. Claro, claro. Y por aquí atrás, ¿qué tenemos? Este es el área de preparación. El área donde se prepara todo el material que nosotros fabricamos en fibra y acá se trabaja, ¿no? Se prepara, se masilla, se lija, se echa el primer. Esa es como la última parte del proceso. Hemos comenzado al revés. Hemos comenzado por pintura. Exactamente. Ahora aquí, ¿dónde se hace desde cero? Desde cero, en fibra, ¿no? Oye, antes de pasar, ¿esta camioneta qué le están haciendo? Es una Ranger. Es una Ranger. Lo estamos haciendo, es un proyecto que estamos haciendo, lo estamos haciendo los White Boys. El cliente, por ejemplo, mira, se ha comprado unas llantas demasiado anchas. Y con su guardafango original, como que no va, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo nosotros es darle más cuerpo al guardafango para que pueda estar en la línea de la llanta, ¿no? Y encima acá le falta su fender de carbono que vamos a hacer, de fibra con el real. Sí. Sí. Y también a tarde se están trabajando toda la tarde la tour. Igualito. La tour también va a ser igual, su White Boy, para que esté alineada con las llantas. Vamos a diseñar ahorita, estamos trabajando con el Ranger y el de Hilux. Y llegamos a esta parte del taller, que aquí es donde veo que se hace la magia. Claro, acá es donde se fabrican todos los productos de fibra, ¿no? Donde sale el primer paso, como le dicen, ¿no? Se fabrican todas las cosas. Ahí tenemos que fabrican los moldes. Acá estamos tus fardos de tu carro, que vamos a hacerle el diseño de fibra de carbono. Y eso es lo que yo voy a hacer con mis manitas, porque es una parte más fácil de trabajar. No nos mandamos a hacer las puertas, porque es un poco más complicado. Sí, sí. Un acabado muy bonito y esto acá, chequense. Es la fibra de carbono real. Parece vinil, pero es porque la tienen ahí. Miren esta tela. Qué genial. Es realmente la primera vez que toco fibra de carbono cruda antes de que se ponga resina, antes de que se trabaje. Es suavecita. Sí, es delicado para trabajarlo. Por eso no lo trabajan cualquiera. Y acá, en Perú, en menos todavía, ¿no? Pero quisiera no lo hace. Sí, ya saben. Aquí trabajan con materiales de verdad. No son viniles. Mira, ahí está. Americano. Americano. Les adelantamos un poco y ya desarmaron los faros del 240, porque estas carcasas... ¿Cuánto empezaron? Esto está como, sus buenos 10 kilos, oye. Sí, fácil, sí. Ya no vamos a usar el motor, ya no vamos a usar toda la estructura de metal, ni siquiera las tapas de metal. Vamos a aplicar todo eso justamente en fibra de vidrio. Este es el área de fibra, ¿no? Ahí tenemos al maestro Moisés. El que abrió el mar. El que abrió todo este negocio de la fibra también. Es una persona con demasiada experiencia. Más de 10 años ven acá trabajando ya con nosotros. Y acá atrás veo que tienes una gran variedad de moldes. De moldes, claro. Con esos moldes son el principio de todo. O sea, si traes un carro que de repente no tenemos el molde original, le podemos añadir, probar uno de eso y hacemos la adaptación necesaria que se pueda hacer. Aquí adentro tienes... Es el almacén. El almacén. Son pedidos que tenemos hechos. Hay otros también que los tenemos ya preparados como para poder probarlos de tu carro y así. Diferentes modelos, variedades, chequense. Todos los tipos que tienen. Ahí está tu spoiler también, creo. ¿Es un mío? Es así. Ah, sí, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que ya es tiempo de irnos por un galerón grande. O algo así, ¿no? Estamos haciendo el body kit. Sí, tenemos el molde ya. Lo que cambiamos necesariamente son las líneas, ¿no? Claro, las bases. Las bases y las líneas del carro, ¿no? El angro, la caída. Tendríamos que modificar eso. Bueno, yo creo que sí. Vamos a poner un galerón así. Está brutal y es gigante, brother. No, es a ver, muy bonito. Podemos hacer esto en filia de carbono, hacerlo ligero. Porque de hecho el galerón que tengo yo, aunque no lo crean, pesa bastante. Ya viene lo que se viene. Va a estar muy bueno, va a ser muy bueno. Pero ahora vamos a mostrarles lo que ya trabajaron, lo que ya tienen listo. Verdad, una semana de chamba, ya tenían todo listo. Me dijeron, oye, ¿cuándo vienes? Ya tenemos todo. Yo, ¿what? Y esta acá es la maletera, el 240, el original. Es mi maletera. Aquí pueden ver el pedacito azul que queda. Y ya le sacaron el molde a esta maletera y ya hicieron la maletera en fibra. Estimando, cargando, estábamos entre unos 40 kilos por ahí. ¿Cuántas lechas, cuántas lechas? ¿Ojo en cuero. Un 40. ¿40? Es bastante peso, sobre todo, arriba en el auto. No queremos eso. Y esto acá ya lo tienen listo para desmoldar. Listo. Maña. ¡Qué chévere! Y esta es la maletera ya en fibra. Chequen. Todo en fibra. De hecho, mucho, mucho más ligera. Ahora vamos a cortarle la rebada para que quede todo perfecto. Pero es una diferencia abismal. O sea, de 45 kilos, 40 kilos, a poder moverlo así, con el meñique. No es mejor cosa que bajar peso para poder aprovechar la potencia. Porque relación peso-potencia es lo que siempre buscas. ¿Quiero tratar de cargar mi maletera? Sí pesa. ¿De verdad? Sí, sí que pesa. ¿Cuánto? Más de 40. Más de 40, ¿no? Sí, más de 40. No, esto de acá, para que sí, tiene su buen peso. Eso ni siquiera vamos a poder pesar porque va a volar a la lanza. Y esto de acá. O sea, esto es una locura. Poder reducir tanto peso. ¿Esto qué estará? No llegan ni a los 10 kilos. No llegan ni a los 10 kilos. El faro pesa más que esto. ¿10 kilos, no? 7 kilos. 7 kilos versus 45. Agraba ahí, desde arriba. Ahí creo que lo es. En verdad es un cambio radical. Ni siquiera le vamos a poner un vidrio porque va a ir un pedazo de plástico especial que vamos a cortar. Así que no va a pasar ni de 10 kilos la maletera. 45 a 10 kilos vamos bien. Y eso es de recién que estamos comenzando porque lo que más emocionado estoy son puertas en fibra de vidrio y sobre todo puertas completamente funcionales. La mayoría simplemente recorta por dentro, le quita todo lo que tiene la puerta. Le deja una latita que la ves y se dobla, las puertas no cierran. Pero acá en el EPS no hacen eso. Acá hacen la puerta por fuera, por dentro y le ponen todo lo de la ventana, los seguros, las manijas. Es impresionante. Y esta acá es la puerta ya lista. Estamos sacándola del molde. A ver cómo se ve. ¡Maya! Ese es el molde superior que también tiene el molde inferior, ¿no? Qué loco ver cómo es que sale la puerta del molde. Queda lista. Y esto es lo que les decía. La puerta no es solo la carcasa de afuera como la mayoría de las personas tiene, sino que también tiene la parte de adentro. Y eso te da mucho más estructura para que dure. Pero no solo eso, sino que en mi caso, yo sí quiero tener ventanas. Quiero poder cerrar el auto y que no esté expuesto a la intemperie o a que alguien se meta. Se metan gatos, qué sé yo. Y miren lo que han hecho aquí. Esta de acá, yo pensé que era la puerta original de los 40 porque la vi tan perfecta. Esta seguro que era. Y miren, por atrás ya le han puesto todo el mecanismo de la manija para poder abrir y cerrar. Completamente funcional. Con la chapa, completamente funcional. Pero no solo eso, sino también le han puesto la cremallera de la ventana para poder tener ventana. Aquí pueden ver, para subir y bajar. La ventana no se ha puesto todavía porque están secándolo. Pero ya han probado que todo funciona. Y estoy tan emocionado. Les juro que cuando la vi pensé que era la puerta original del auto. Y esa de acá, hemos bajado también muchísimo peso. Vamos a pesar, vamos a pesar. ¿Cuánto es que pesaron las puertas armadas de los 40 completas? 23. 23 kilos. 23 kilos. A ver, en cero. Con la luna, 33. ¿Con la luna, 33? Sí, 33 kilos. ¿10 kilos pesa la luna? 10 kilos pesa la luna. Ah, la miércoles. Yo pensé que era mucho menos. Creo que vamos a tener que quitarle las lunas de cerrarse en plástico porque 10 kilos el luna es bastante. Sí, porque acá tiene 7 kilos y medio aproximadamente. Más los 10 kilos de tu luna sería 17. Lo más recomendable sería ponerle. Cambiarle. Solo las puertas y hemos bajado 13 kilos. Más de 13 kilos en puerta. Imagínate. Qué locura. Y eso que estamos pesándola, como les digo, con la cremallera y con todo. O sea, si realmente quisiera hacerlo full de carreras, le quitamos eso y el carro queda sin ventanas. Pero saben que este auto lo voy a sacar para que lo puedan ver. Entonces le agregamos eso. Pero qué diferencia. Pasar de 23 kilos a 7 kilos. Y eso es por dos. Porque son dos puertas. Más la maletera. Estamos en buen camino. Estamos en buen camino. Esta es la fórmula ganadora. En vez de meterle más caballos al auto, le bajas el peso y sientes más potencia. Escuchen esto. O sea, no es cualquier fibra. No es algo que está súper endeble. Es algo que debe resistir. Tiene estructura. Voy a tener que traerse el carro igual para que cuadren todo. Igual vamos a hacer unas cositas aquí. Unos detalles. Pero ya saben que tienen moldes para puertas de S13. Si tienes un 240, quieres bajarle peso, quieres hacerla sin fibra de carbono porque eres un baller. Acá puedes hacerlo. Ya saben. Y de paso, yo les he traído también estos guardafangos que vamos a chambear. Son unos guardafangos ya de fibra. Entonces los traje para poder ancharlos un poco más. Tienen este molde que es un G-86. Sí. Un white body. Y lo sobrepusimos. Y como que cuadra bastante bien. Sobre todo esta línea de acá. Sí, la línea. Está en su punto. Acá también está en su punto. Y lo único que haríamos es obviamente que sea una sola parte. No me gusta que se vea separado. Me gustan los body kits que son todos unidos. Y acá también va a continuar. Muchos cambios para el 240. Buenos cambios. Y estoy muy emocionado porque gracias a los chicos que lo estamos haciendo, era necesario bajar el peso. Pero no pensé que íbamos a ir a este nivel de bajar el peso. Estoy bien feliz. Pesan bastante esos carros. Sí, sí. Está bien hecho. Pesó otras épocas. Ahora peso. Ahora me toca a mí. Ahora. A ver, a ver, a ver. Por suerte tenemos expertos que me van a dar el paso a paso de cómo trabajar la fibra de la mejor manera. Porque puedes cometer muchos errores, me imagino, desde cómo preparas la resina hasta cómo se aplica, cuántas capas le pones. Pones más de uno o más del otro, se rompe fácilmente o no resiste. Me ha pasado. He tenido diferentes calidades de fibra en mi auto, en parachoques, en capots, en diferentes cosas. Y te das cuenta cuando algo está bien hecho y cuando algo está hecho barato. He tenido capots que los cargaba y se rompían. Este hubo uno que resiste más, pero pesa un montón. Entonces hay siempre que buscar el punto medio, ¿no? Que sea resistente, que no pese mucho. Y acá saben cómo hacerlo. Estas de acá son las tarpitas originales del faro del 240. Es metal. Que se pesará medio kilo. Sí. No es mucho. Pero lo que pesa mucho es toda esa estructura de ahí. El motor del faro, ¿no? El motor del faro que ya no va a ir. Los faros van a ser fijos, como les habíamos mencionado en los videos pasados. No va a ir este motor. Pesa un montón. No va a ir toda esta calavera de metal, que pesa un montón. Y solo va a ir esta carcasa de plástico, que no pesa nada. Y ahí tenemos el faro fijo. Solo esto. En la fibra, con el plástico. Y vamos a reducirle 10 kilos por faro. Esa es la locura. Pesa muchísimo. Y por acá ya hicieron los moldes de las tarpitas. De hecho lo hicieron al toque en lo que salíamos y volvíamos por unas cosas. Y ya están listos. Esto ya es bastante duro, porque lo que quieren es justamente que sobre esto se trabaje la fibra. Y que no se vaya a romper ni nada por el estilo. Ya vieron que lo sacan a martillazos porque está bien pegado. Y resiste. Así que saben cómo hacer las cosas. Me han dicho que la fibra pica. Y conversando con los chicos me dicen que sí, algunos de los niños trabajan con guantes. Pero acá no existen los guantes que resistan la resina y se deshacen. Entonces es la mejor manera de usar con las manitas. Así que hacerla. Me voy a dar todos los comentarios que ya sé que la gente va a decir. Sabemos cómo es la cosa y hay que adaptarnos para que todo funcione mejor. Esa es verdad. No hay ningún guantes que resistan al comenzar lo que es el material de la resina. Porque el nitril o todo eso en un par de segundos se deshace. Y no te ayuda. Realmente no te ayuda. Materiales básicos para poder trabajar fibra en la persona que recién está comenzando. ¿Qué debería buscar? ¿Qué debería comprar? Y necesariamente lo que es fibra y vidra no necesita grandes herramientas para poder trabajarlo. Tengas tu brocha, tu envase, que vayas a la tienda y compras tu herramienta, tus materiales. Si o si necesitas lo que es cera desmoldante. Si o si. Luego resina. Si compras resina, preparas y compras con catalizador. Que es el secante de la resina. Luego fibra y vidrio. Depende de cantidad, depende del tamaño que puedes utilizar, lo puedes comprar. ¿Y con eso ya está listo para chambear? Sí, listo para chambear. Genial. Y tu brochita no es infaltable. La brocha es una herramienta bien esencial para la fibra y vidrio. O sea, en principio es algo que cualquier persona como yo podría trabajar en su garaje e ir aprendiendo poco a poco. Obvio, ajá. Sencilla, no me acuerdo una brocha de cerda, así tiene que ser. Ah, claro. Una buena brocha. Porque por eso es una brocha que vas a pitar tu casa, vas a usarlo una vez te va a servir. Yo creo que me encanta la fibra. De hecho, yo nunca me he mandado a trabajarla, pero en principio, como les digo, es algo que en teoría cualquiera puede comenzar a trabajar, obviamente, para tener los acabados de un maestro que tiene años haciéndolo. Sí, ese es el detalle. La calidad que yo voy a lograr, o que tal vez ustedes que nunca han llamado fibra van a lograr, no va a ser ni cercana a la que podrían, un taller que sí trabaja, ¿no? Pero eso es lo que podemos intentar, podemos inventar DIY e ir aprendiendo, ¿no? Por eso he venido yo acá, para aprender. Puedes así aplicarlo con brocha, mamá, ¿no? Porque son piezas chiquitas, piezas grandes y puedes aplicarlo con su pleta. ¿Qué están mezclando ahí? La Porsche S y el iPad. ¿Es el gelcoat y ese es? Es el peroxido. Peroxido y el... Son los componentes. Es el catalizador. Sí, es el catalizador. Ya. Ya, la aplicas ahí, como pintando. ¿Una capa delgada? Sí, sí. Ajá. ¿Ya? No trates de repetir lo que está allá. Acá, así los bordes también bastante. Sí, 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 ajá. Tú me dirás, ¿está bien así? Sí, sí, está bien, está bien. ¿El primer paso? Es el primer paso que vas a sacar. Luego ya está aplicado la primera capa del, como se llama, del proceso de fibra de vidrio laminado, que sigue el cuota y encima viene ya el fibra de vidrio. ¿Hay diferentes tipos de fibra? Sí, hay diferentes tipos de espesor. Lo más universal es el Mat 450. Menos medidas viene más, es más flexible. Como digo, no tiene cierta rigidez. Y ahí tienes la fibra ya cortada. Esas manos son de acero, ya no se le pega nada de fibra. Y ahí vas aplicándole y dándole la forma. Sí, ahí dándole. Y en ese proceso también se pueden generar burbujas, ¿no? Ajá. Más o menos también he echado la primera bañada de resina para evitar algunas burbujas que puede causar el producto. Y con la primera capa de fibra, ahí la pones resina. Ah, la primera capa y estamos ahí la resina para estar mojando la fibra. Ahí sí le pones una cantidad generosa. Sí, más o menos. Más o menos para que pueda mojar, porque el espesor tiene la fibra para que pueda mojarla. Ahí está sacando las burbujas. Sí, ajá. ¿A ver qué son esos puntos blancos que salen? Sí, puntos blancos que quedan ahí acumulados de aire. En algunos casos lo pueden valorar el producto, ¿no? El maestro lo hace ver súper fácil, así que vamos a ver qué tan fácil puede ser. Yo creo que sí la hago, yo creo que sí la hago. Vamos a ponerme fe. Ya. La parte cortada hacia acá, hacia el de este gran fer, ¿no? Te quedo un poquito fuera, ¿no? Ahí. Ya, a ver, yo le meto. Con fe, con fe. Tenme fe, tenme fe. La fe es lo último que sirve. ¡Claro! Ya. Ahí está. La esquina. La esquina, sí. Tenme fe, tenme fe. Sí, sí. La esquina. Ya. Mira, así, ¿no? Palpándolo. No, échalo, bójalo, bójalo, bójalo. La esquina lo palpas. Ah, ya. Miren, no sé, si se dan cuenta ahí, la resina, ya en la balonera tenemos ese color, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, guinda, ¿no? Como chicha morada. Ajá. Pero como cambian, aumentan, ponemos el componente, es el catrizor, automáticamente con la combinación cambia el color, que es medio verde oscuro. Que es el típico color de la fibra. Sí, de la resina. Claro, o sea, de la fibra determinada, que por lo tanto se ve medio verdosa. ¿Tú qué dices? ¿Está bien? Un poco más. Los que estaban faltan, aquí faltan mojar, ¿ves? Sí, lo veo. A ver esa cantidad de resina. Ajá, ya ves, ahí va mojando. Ahí cambia color. Ajá. ¿El borde también? Sí, el borde, el borde falta, todo el borde falta. Ahí queremos, claro, que se salgan todos esos puntos blancos. Ajá. Lo que pasa es que con la yema al dedo, pasa por ejemplo aquí, ¿ves? Hay un río oculto, pero no aplastes. Cada vez la fibra demora en comenzar en mojarse, a veces se pone un poco más duro y no está moldando. No le digas, no le digas. ¿Sabes qué dicen? Amateur, profesional. Nada. Acá están maleteando, dicen que están igualitos, yo no sé. No están igualitos, están igualitos. Aprovechemos que hay sol, va a secar rápido. Miren cómo está. Han visto, eh. Feliz, orgulloso de mi pequeña chamba. Poco a poco está comenzando, como ya escucharon los maestros, no se mandan a hacer un guardafango de una. Comienzan poco a poco, tienen que agarrar el truco a trabajar la fibra. Porque sin esos tips, que probablemente no los han escuchado antes, habría hecho un desastre, seguramente. Pero, vamos bien. Chequen, esto es otro tipo de fibra que es tejida. Y esto es más resistente. Es para otro uso, ¿no? Para modo más resistente, ¿no? Para cosas que tú quieras que resistan. Por ejemplo, un protector para la camioneta o la parte de abajo del guardafango que va a recibir piedras, algo por el estilo. Claro, ah, sí, eso es. Bueno, así que ya saben, hay diferentes tipos de fibra también. No solo fibra como la que hemos trabajado aquí. No se vuelve a resistir porque es resistente. Claro, claro. Pero una fibra tejida, obviamente, va a tener más estructura, como no tiene la fibra de carbono también. Claro, alta resistencia. Ahora, el carbono es resistencia y flexibilidad, ¿no? Claro, ambas. Claro. Como esta belleza de aquí. Qué lindo. Ese es el mío. Sí, voy a ver. Bueno, la parte plana está bastante bien, pero me quedaron unos burbujitos acá, ¿no? Pequeños detallitos, pero para mi primera vez, ¿qué puntaje le das? ¿Uno a diez? Siete. ¿Siete? Ah, está bien. Aquí no ha pasado creo que ni media hora. Sí, pues. No, ni media hora. Normalmente, de este debería secar, pues, unos tres horas o hasta medio. Y un día para el otro. Ya saben, esto ha sido netamente para mostrarles cómo que quedaba el resultado, por eso nos apresuramos y salió un poquito dañado, pero esto sí son burbujas mías, ¿no? Al momento de moldarlo, porque tiene una pestaña, ¿puedes poner tu mano ahí? Sí, es bien cerrada. Ajá, y después esta lo jala la pintura de piel. A ver, me dio siete de diez. ¿Tú qué puntaje me das? Están unos ocho o nueve. ¡Ah, a su madre! Mejor que la nota que me sacaba del colegio. Creo que he encontrado una profesión aquí. Próximamente, febrero, van a ver Boy Kids de Joaquín. Y ahí estamos. Eso es básicamente lo que queremos. ¿Cuánto crees que pesa eso? ¿Llega el kilo? Sí, un kilito. ¿Comparado con eso o esa base? Claro, solo esta base... Oye, que esto... Pesadito, ¿eh? Bueno, y así voy a cerrar este video. En verdad ha sido un gran día. Me ha encantado poder trabajar la fibra. Aprender un poco de este mundo. Hay mucho más por aprender. Muchas técnicas más. Y sobre todo, aprender a trabajar la fibra de carbono, que me muero de ganas de trabajar eso. Vamos a hacer muchas partes del auto en fibra de carbono. Se va a ver muy bien. Así que estén atentos a eso. El siguiente paso también es modificar los guardafangos del auto. Eso ya será con el 240 aquí en el taller. Vamos a traerlo para poder poner las puertas, el capot y muchas otras cosas que tenemos que fabricar. Como los laterales, el parachoque. Vamos a tener doble de todo en el auto para que nunca nos quedemos sin partes. Si es que nos falla una, se nos raja, lo que sea. Se cambia al instante y el carro siempre está perfecto. Y en verdad quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de MPC Factory. Quiero agradecer a los chicos por todo su apoyo, sus enseñanzas. En verdad, gracias porque sin estos locos no tendríamos nada de estas bellezas que tenemos por aquí. Y también a Carlos y a Jorge. Gracias por apoyarme con el proyecto. En verdad lo aprecio muchísimo. Vamos a ver que el 240 está increíble. Y ya saben que estos locos hacen todo tipo de proyectos. Camionetas, whitebody, autos, body kits y por supuesto cosas para autos de carrera también. Dense una vuelta por el taller, pregúntenles. Tienen muchísimas cosas y todavía tenemos muchísimas por hacer. Así que estén atentos. Ya los siguientes videos van a estar muy chéveres porque traeremos el auto al taller para cuadrar todo. Y volvernos más locos con el whitebody que ya esa será la segunda etapa. Así que gracias por quedarse hasta el final. Síganlo chicos de MPS y ahí nos vemos.